El calvo se tiene un pelo que son amigos y no se ven en tres años y a los tres años se encuentran y aparece uno con una melena más o de larga y dice el calvo al que tiene la melena coño pero como lo has hecho no se que y dice pues esto es muy fácil tu le restierras la cabeza con el chiro y de tu mujer y ya pues se quede el pelo y llega el otro al año siguientes encuentras y aparece sin un pelo pero con mato de barba no se que y dice el que tenia el pelo mato de larga hostias pero como lo has hecho y dice el calvo hostias fue muy fácil y le dice el otro polo son yo soy el pelo yo soy el pelo me quieres sentar hombre yo soy el pelo y aquí tienen su sitio hombre ha hu mientras cuento que es josefandisco o la france hay con el amo 1 para Gracias por ver el video.